El presente blog fue desarrollado como alternativa al planteamiento de un entorno virtual de aprendizaje, en el se desglosan una serie de contenidos con el fin de dar cumplimiento a las estrategias pedagógicas planteadas en los ejercicios anteriores. Aquí podemos encontrar una estructura basada en una página de inicio, una página de presentación, una de temas de interés, una página de actividades multimedia en línea, otra con contenido extra, una página de contacto y finalmente otro apartado con las referencias bibliográficas utilizadas en el mismo. Este entorno fue desarrollado en la plataforma Wix como motor de gestión de blog, dado que es una plataforma que cuenta con una gran diversidad de elementos de diseño llamativos y que se ajustan a las necesidades planteadas. Por otra parte, las actividades multimedia online fueron llevadas a cabo en herramientas virtuales que facilitarán el proceso de aprendizaje del estudiante, como lo son EducaPlay como gestor de juegos y actividades de enseñanza y Canva, Mindly, Miro y otras más como motor de diseño en mapas conceptuales para la organización y apropiación de ideas de forma fácil y ágil. En su ejecución se tuvieron en cuenta factores determinantes para esas estrategias pedagógicas planteadas, tales como el trabajo colaborativo que se puede evidenciar en la ejecución de la actividad número uno, el aprendizaje basado en problemas que es visible en la ejecución de las otras tres actividades, puesto que invitan al estudiante a resolver un problema dado con los conocimientos adquiridos y finalmente se evidencia un autoaprendizaje como estrategia, toda vez que el desarrollo del contenido aquí planteado está enfocado a ubicar al estudiante como protagonista y como factor determinante en la dinámica del proceso de aprendizaje y esto es notorio dado que se dan contenidos con la posibilidad de ampliar los mismos con recursos extras y no se limitan al aprendiz con una sola fuente. Como experiencia de aplicación, se tuvo la retroalimentación del entorno virtual de aprendizaje por parte de la docente Alejandra Cardona del área de lengua castellana de la institución. Escuchemos. Posterior a la revisión del entorno virtual de aprendizaje planteado a través de un blog, se puede establecer que cuenta con los insumos y los recursos necesarios para que los estudiantes puedan hacer una apropiación del conocimiento de estas herramientas, en especial la de Excel. Considero que todas las estrategias pedagógicas que se implementan a través de esta herramienta facilita que los estudiantes puedan adquirir conocimientos y no solo esto sino ponerlos en práctica. Adicional el uso de hipertextos que conecta con otros tipos de contenidos fuera del sitio como son textos, videos, imágenes, infografía, pues facilitan todos los procesos de aprendizaje de los estudiantes teniendo en cuenta el grado que están cursando actualmente. Adicional en la parte del aprendizaje donde ellos se encuentran con unas diferentes estrategias como son los juegos, pues siento que esto facilita todo el proceso de la comprensión de esta información dada previamente por parte del docente. Adicional facilita el tema del trabajo colaborativo y sobre todo el aprendizaje basado en problemas. En ese orden de ideas, el presidente EVA cuenta con un currículo establecido, responde a una infraestructura organizada en lo que a recursos de aprendizaje y temática se refiere. Plantea evaluaciones acordes a los contenidos planteados, donde por medio de diversas estructuras y componentes audiovisuales y de interacción continua, estudiante, entorno, se espera una fluidez en el desarrollo de las actividades por parte del aprendiz. Así pues, se puede determinar que el presente entorno virtual de aprendizaje cumple con una serie de estrategias y herramientas que dan respuesta a las necesidades evidenciadas y dan cumplimiento a los objetivos planteados.